Un podcast de LaLiga.fm En la portada de este episodio puse la imagen de un televisor antiguo con las letras FTV Porque así en los años 80s, 90s se habría llamado el canal de televisión de Facebook ¿Sintonizaríamos ese canal de televisión? Bueno, no sé si haga falta porque ya pasamos tanto tiempo en Facebook Pero están trabajando para eso Están preparando una aplicación para llegar a los televisores Eso supimos en esta semana Hay noticias publicadas por varios portales CNN, también The Verge, también Fire Warrior Y un montón de gente reportó que Facebook está preparando una aplicación Que corra en los Apple TV, en los Amazon Fire TV No mencionaron a los Chrome de Google Pero seguramente estará allí Bueno, es que de hecho con un Chrome ya no necesitas la aplicación Pero sí mencionaron a los televisores de Samsung Los televisores inteligentes de Samsung ¿Qué vale? Pues ¿cómo va? No, tranquilo, café, perfecto No, si no se escucha el ruido de la máquina Claro, es que se oye el ruido de la máquina Pero esa es la gracia que se oye que estamos pidiendo café ¿Cuánto se va a llevar? No, para los compañeros que están hablando ahí Carreta tocó el... No, mira, mojemos la palabra ¿Cuatro cafecitos? No, cuatro ¿Cuatro nada más? Sí, el pueblo no puede vivir tampoco de la palabra Esto también alimentar también Eso toca mojar la palabra porque con café todo suena mejor Si en campaña se alimentan con tamal y lechona ¿Por qué? No, se tica con un tintico, ¿sí? Con un tintico, sí Yo me conformo con un tintico Ah, sí Un cafecito Ah, pero usted lo alarga Saca... Ah, buena idea Lo que pasa es que acá en esta máquina Si su no se le da acá Sale grueso El tinto El tinto, sí Entonces su no se lo saca acá El espresso El espresso Y le echa agüita y queda clarito Ah, buen truco Yo saco el espresso porque a mí me gusta así Sí Pero entonces está bueno Al lado está la máquina Clarito No queda tan pesado para gastric Cargado es bueno para cuando tiene el suelo Pues para mí no Yo sí Yo sí siempre me pido el espresso Pero está bueno el truco Espreso largo Dicen los italianos cuando se inventaron este tipo de cafés Espreso largo Que también es el tinto No, es el café americano Que es alargado con agua Y al lado está la máquina de agua caliente Perfecto Funciona muy bien Bueno, pero yo no estaba hablando de café Yo estaba hablando de Facebook Perdón Sí Sigo Sigo con la televisión Gracias López Permítese Nos vemos Bueno Este López pero no Santiago Este es otro López Y el canal de televisión entonces ¿Por qué se van a convertir en canal de televisión? Dentro de la nueva factibilidad tecnológica El hecho de tener una aplicación Es ya estar disponible en los televisores Como si fuese un canal de televisión Bueno, pero aquí hay demasiado ruido Creo que sigan la reparación en la calle No saldré a la terraza Entonces Es un canal Porque lo podrás ver en un televisor inteligente O con un dispositivo inteligente para el televisor Y además porque el tratamiento que le están dando A la creación de contenidos Es de canal de televisión De hecho Facebook contrató a una ejecutiva que salió del canal MTV Por eso le puse FTV En los años 90's Music Television Decidió reducir su nombre a MTV Y Mina Lefebvre Que estaba trabajando con MTV Y salió, se cambió de puesto Y se fue a trabajar para Facebook Y no sería la primera ejecutiva de un centro Sector distinto de la producción Que se va a trabajar a Facebook Para cumplir con los programas de expansión de Facebook Ya lo habían hecho con ejecutivos del mundo de la música Y por eso creemos también que Que tiene que ver con el manejo de las músicas En las transmisiones de videos Porque la fuente principal De ese canal de Facebook De ese canal de televisión Vía Facebook Pues serían los videos que tú y yo subimos Si es que subimos Y es curioso Porque a nosotros no nos pagan Pero seguramente Facebook Si va a monetizar Esos contenidos Eso es lo curioso YouTube lo consigue pagándole a la gente Compartiendo el dinero que gana por publicidad Pero Facebook no Facebook simplemente Te da la posibilidad De llegar a muchas personas Con los Facebook Lives Con los videos que subes a Facebook Al punto de que muchos YouTubers Ya suben Casi todos Suben sus contenidos A las dos plataformas Pero Facebook no paga a cambio Facebook no da dinero a cambio Y entonces me pregunto ¿Es sostenible ese modelo? ¿Cómo vamos a ver los videos de la familia en televisión? Bueno, de alguna manera nos facilitaría el trabajo En algunos casos Para... Sí, mira, acabo de pensarlo Sería bonito, por ejemplo En lugar de tener un noticiero Que diga cuántas personas murieron En tal o cual atentado En tal o cual país Cuánto dinero se robaron Los políticos corruptos Pues más bien un noticiero Que te diga cuánto ha crecido Tu sobrina O tu sobrino Eso sería bonito No sé Bueno Otra cosa que tenía que contar Al respecto Es que... Ah, bueno De alguna manera Nuestros dispositivos ya se han convertido En televisores Por el modo de teatro de Facebook Que pone la pantalla oscura Y si lo utilizas en el móvil Ves... Debajo del video que estás viendo Va apareciendo una lista de más videos Y si lo utilizas en un ordenador Una computadora Con la pantalla horizontal Pues... También se dispone una lista Abajo una barra de videos Por ver Para seleccionar Eso es una forma De ver televisión El siglo XXI Es hoy Punto com Ah, mira En el chat Está libreta de apuntes Es decir Ricardo Galán Buenas tardes Muy buenas Para saludar Con un café en la mano Eso es lo ideal La mejor forma De oír este podcast Es con un café en la mano Como yo lo hago en este momento Y como López lo estaba haciendo Lo hubieras visto Con su uniforme Blanco Corbata negra Con... Con una cosa parecida A las charreteras Es el señor de seguridad Es muy amable Y... Y... Y bueno Pues tiene a sus compañeros De la compañía de seguridad Su... Su sitio habitual Está en... En la puerta del edificio Y allí iba él Con sus cuatro cafés Para sus compañeros Para acompañar el... El... El turno El... El trabajo Oscar Valle Rivera También está en el chat Buenas tardes Wey Acá 1743 Y buena temperatura En Alicante En España ¿A qué te refieres Por buena temperatura? Porque el mundo Está loco en temperaturas También saludo en el chat Erika Buenas tardes A mí me gusta El ristreto Pequeño y fuerte Mmm... Peca caramba Erika Es la primera mujer Que conozco Que... Que... Que valora el ristreto En su... En su... Con... En sus condiciones ideales El café ristreto Es el más fuerte de todos Creo yo Oye Que bien También llegó Sergio Solís Hola Buenas tardes Bienvenido Sergio Buenas tardes Con gran entrevista Gran entrevista con Pedro Se refiere A que... A que... Pedro Sánchez De la red AV Podcast Se estrenó como Co-entrevistador En el podcast Go Talks Bueno Go Talks Nunca he sabido bien Cómo pronunciarlo Porque... No soy muy bueno Para el inglés Go Talks Go Talks Go... Go Talks Se estrenó como entrevistador Y me invitó a mí Así que Hice el oso Durante un rato Larguísimo Si tienes mucho tiempo Disponible Y quieres saber más de mí Y stalkearme Y todo eso Ve oír el podcast Está en avpodcast.net También dice Sergio Solís MTV es la cadena Antes conocida Para publicar videoclips El otro día aprendí Gracias a el recuento Que su primer video Fue Video Kill the Radio Star Si El recuento Es un podcast De la red AV Podcast De la cual también Hace parte Sergio Solís En el que contaron Esa historia De MTV Si Porque la lógica De MTV Cuando nació Es que Ahora que lo pienso Era similar A lo de Facebook Solo que ellos Pensaban en Transportar El modelo De la radio De pasar canciones Llevarlo a la música Y así funcionó Durante un buen tiempo Hasta que Llegó el reinado De los De los Realities Y ahora Casi no hay música Creo que ya no hay música En el TV Hay un VX One Pero Ya se fue el momento De El momento De la música Allí Erika se está tomando Su Su café Que bien Erika Perfecto Y Sergio dice Yo estoy con Erika Un ristretto Y en Roma Tomé el mejor ristretto Claro Erika Se supone Que el ristretto Es Es italiano Pero gracias a la tecnología En el siglo XXI Podemos encontrar Las máquinas De presión De vapor Las máquinas italianas Que nos permiten Tomar un ristretto También en cualquier parte Del mundo Antiguamente era difícil El café Con estas máquinas De vapor Grandotas Italianas Solamente se podía tomar En Italia Onde estaban las máquinas El café de prensa Se tomaba en Francia Y así Y en mi país Se tomaba El café filtrado Con filtro de tela O también Una forma muy bonita Campesina Y tradicional De hacer el café En mi país Es simplemente Ponerlo en el agua Y dejarlo reposar Pones el agua caliente El café molido El café molido Inmediatamente Después de que el agua Hirvió Ya la apagas No lo pones Cuando está hirviendo No, no, no No debe hervir El café Y pones aquí El café molido Y lo dejas Reposar unos minutos Para que el sedimento Baja Por la ley De la gravedad Se queda en el fondo Y tú te tomas La parte de arriba En muchas ocasiones En el campo de Colombia Endulzado con pan Oscar Valle Esto se convirtió En un café episodio Parecería serio ¿No? Parecería Oscar Valle dice Gotox Si lo detré a mi hijito Para así encontrarle Hágale G O Espacio T A L K S O en código En código de aviación Sería Gato Oso Espacio Toro Avión Loco Kilo Sapo Sapo Ese sería Gotox Ah bueno Y en el chat Sergio acaba de poner El enlace Erika dice En tu país debe estar riquísimo De pequeña Escribió un cuento En el que El protagonista viajaba A Colombia A por café Erika ¿Tú de dónde eres? ¿En qué país estás Estás viviendo? ¿Estás en Roma En este momento? ¡Chao a tu tía Roma! Belísimo para ese Pero es bonito Oye Y me gustaría leer ese cuento Si lo tienes publicado Me gustaría poder leer el cuento ¿Quién quita? Hacemos un episodio nuevo Del podcast de lecturas Que tengo Que tengo guardado En el refrigerador Desde hace tanto tiempo No lo actualizo Y que se trata Simplemente de ejercicios De lectura Ojalá con lecturas bonitas Ah Erika es Canaria Que bien Erika La parte de España Que habla como en América Que bien Las islas La gente de las islas Se dice que en todas partes Vive Se dice que en todas partes La gente de las islas Vive mejor Retomo porque hubo una llamada Que rechacé Y ahora voy a contestarla Pero antes Quiero despedirme De la gente que está en el chat Oscar dice En México La abuela lo ponía a hervir Con un buen trozo de panela Pero nunca Me ha gustado el café Bueno Hay otras formas De tomar la panela Y otras infusiones también Sergio dice Un café colombiano es genial El único café que he repetido Nada más acabar una taza Solo por bueno que estaba Sergio A pesar de que De que vive En Madrid Cerca de Madrid Ha estado En Colombia En Bogotá Tomando café El colombiano In situ Erika dice Que habrá que viajar allá A probarlo Si Y Y ya está Bueno Tengo una llamada En espera Muchachos Gracias por conectarse Chica Y muchachos Dama Niña Es una cosa rara En Colombia Se hació común Decirle a todas las mujeres Niña Sin importar La edad que tengan Entonces Señores Y niña Gracias por Por haber pasado A saludar En el chat Y a ti que estás oyendo Este episodio Después del directo Gracias Por oírlo Por comentarlo Por compartirlo Y por las suscripciones Un abrazo A todas las personas Que reciben este podcast Siempre por la suscripción Gracias Chao Cuervo El siglo XXI No es Hoy Punta com Un abrazo 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 Gracias por ver el video